Vamos al último cuarto, a lo pertenece, a 94 mérito, a donde ibas, por aquí no, busco otra vía, a correr estamos venidos, a poner rebote, vamos al último cuarto, vamos al último cuarto, vamos al último cuarto, a lo pertenece, a los Estados Unidos, a segunda hora, los locales versus San Francisco, anoche se quedó con la victoria de San Francisco, ante Samita, y los locales, otra banda, ante San José, hoy se enfrentan a ver, quién se queda en la primera posición de inmediato, y los locales, a ver, cualquier valentezco, ojérez, sale a otro agonito, ojérez, hasta el fondo, Cualquier valentezco, ojérez, sale a otro lado, yo no sé por qué, balón cruzado, banano, la flotadora, y lo consigue, pónale dos, no falta la paga ahora, 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 Un gol. Un gol. Un gol. Un gol. Un gol. Un gol. Un gol.